Bienvenidos de nuevo a Horizon Forbidden West qué es esto que hay aquí? un avión? hostia es un avión? es un avión? pero no puedo entrar tremendo avión es un avión de guerra tío de esto de que van transportando cosas militar pero no sé dónde está hola, ¿hay alguien aquí? estoy loco, me río solo caja negra, la volvedad conmemorativa a ver Untaya quiere conservar las grabaciones de los soldados caídos encontrar en los restos ah, esto es lo que me estaba pidiendo la Untaya yo estaría en el otro lado mis sensores indican que no hay presión en la cabina no hay tripulantes y va con piloto automático es un vuelo fantasma no se sabe qué les pasó a los del vuelo pero no estaban ahí para responder mi foco de pechazo, otro registro de vuelo tu foco otro registro de vuelo maldita máquina, fuera de mi camino no, es una máquina esta es nueva, ¿no? uy, contra VN ayúdame a matarla a mí déjame ir a mí no me ataques, hijo de puta bueno es reacción en cadena ¿dónde es? reacción en cadena pero en qué aquí sigo sin ver lo de reacción en cadena reacción en cadena está en el morro eso está debajo, hermano eso ya te he pillado ya te he pillado muere de una vez se acabó bravo uh, qué de cosas qué de cositas qué dice, señor estaba haciendo cosas ayuda a mi amiga ¿cómo? cálmate y explícate Litae y yo íbamos al sur desde Bocasalado y las máquinas atacaron me adelanté para pedir refuerzos a la arboleda pero me topé con esa otra máquina gracias a los 10 que has venido y tu amiga sigue luchando contra las máquinas es lo que trato de a ver esta foto ahí mira qué chula queda el hombre a ver si la puedo ayudar tú vea por esos refuerzos claro te debo una ¿dónde? ¿qué hacemos? el mapa busca huellas coño pedazo de bicho de los cojones va a estar ahí donde el bicho ese ¿verdad? ya verá ¿por qué me tienes que dar disgustos? ah mira está peleando ahí con alguien está peleándose sí reacción en cadena este también tiene relación en cadena la vamos a dar con veneno cantidad de mierda está echando la recobultada en ojo de puta deja de moverte si hago así se supone que hago así y pero por qué no hago el golpe ese ya vamos a dar toda la mierda que echa tiene reacción cadena pero no pido dónde es que no me sale el garfio para ello tiene ahí no pero cuántas máquinas hay señor y esto son duros estos normalmente se mataban con nada pero creo que en esta zona son más duros joder es que no me sale lo de salto ese bien con el gancho mira que esté el azul llevo que bonito voy el arma no hace una mierda de daño que vienen más que viene uno gordo que hostia eso yo lo de la electricidad está muy buena ataca no hay tiempo que perder es un velo que rato además no no hacemos nada de daño comete esa por qué me está camino nada más señor necesito electricidad me puedes dejar de perseguir no no que me ha quedado atascado señor te estás muerto ya hermano lo lograste Y yo iba a hacer mi misión principal, pero no me deja. Capta mucho sonido del micrófono, ¿verdad? Creo que capta todos los ruidos. Voy a poner la boca salada para reabastecernos. En cuanto ella se recupere nos llevaremos lo que quede de nuestras provisiones. Ahora tengo hambre. Gracias forastera, no olvidaremos lo que hiciste. Cuidaos, los dos. Vámonos. Nivel 27 alcanzado. ¿Eso qué cojones es, tío? Eso es... Tenemos siete puntos. Ocho puntos tenemos. Tampera. Me elaboran herramientas de tampa de velocidad más rápido. Coloca trápecables a algún tiempo. Es que no sé, tío. No me convence en lo que estoy gastando. Movimiento sigiloso. Te mueves más sigilosamente, por lo que será menos probable que los enemigos te detecten. Recupera salud al usar ataque sigiloso. Puedes llevar más bombas de humo. Rompe piezas. Defensa montura. Sufre menos daño al lomo de la montura. Eso es pausar a máquinas. Es que es rarísimo esto, tío. Y esto, pues... Cuerda perforante. Lanzaguerdas. No entiendo esto. ¿Para qué sirve? Incluidos un. Es exigible. Y cae aquí. Hosté en valor cuando los enemigos te alcancen. Mantén, disparate, desplazadores. Porque yo no sé eso, tío. Onda explosiva. Las vallas medicinas y restauran más salud y te cura más rápido. Esto sí me interesa. Hosté en valor cuando los enemigos te alcancen. Para activar la oleada de valor. Aquí va. Recuperar la salud antes de forma automática. Si la salud es crítica, en feriado. Las posibilidades de salud producen más curación. Vale, vamos a... Tenemos que ir aquí. ¿Esto qué es? Refugio desconocido. Quiero llegar aquí alguna vez. Hay un montón de cosas que no lo vamos a dejar a mí. ¿Qué está pasando? Será cresta locosa. Aunque Cotalo me estará esperando. Antes debería echar un vistazo. Hola. Qué guay se ve. Cris está rocosa. Pues ya me voy a contar cosas. Tío, ¿me quieres contar? ¿Tú tienes alguna novedad sobre tu padre? Todas las tierras de los clanes saben lo que hiciste por mi pueblo extranjera. Me gustaría ayudarte compartiendo lo que vea o oiga. Nada ocurre en esta zona sin mi conocimiento. Es más, tengo algo que contarte. Hay informes de rebeldes en la zona. Los han visto al sur del bosque. Unos pocos han acampado al suroeste, cerca de la costa. Otros han montado sus defensas al oeste, pasado el baluarde. No tenemos suficientes escuadras para lidiar con todos, así que prepárate bien cuando te marches. Gracias por avisarme. ¿Tienes algún consejo para una novedad? Gracias. Que tú tienes. A lo mejor puedo ayudar a los Tenecos, los rebeldes. ¿Cuándo? No vamos a ayudar a nadie. ¿En serio? ¿No quieres nada? ¿No? Hay más cosas por aquí. Esto es grande. No estoy usando nada de esto, de guiso, ni nada de eso. Así me va. Armas enlazado de fueyes. Armas enlazado de fueyes. Es mejor esta, porque no está subido y tiene 89 daños, el otro es 105, pero está subido 3 veces. Tenemos otro jugador aquí de estos. Vamos a hablar con el muchacho. Vamos a hablar con el muchacho. Los que tengo, loco. Ahí está. Está aquí. Uy, no lo veía. Estaba aquí... Todo blanco. Este valle está infestado de rebeldes de regala. Los exploradores de la aldea dicen que llevan días moviendo máquinas. Algunas las montan. A otras las desguazan para obtener piezas. Sobre todo cañones. Te falta un bracito, hermano. El camino a seguir no será fácil. Deberíamos irnos. Tengo órdenes de llevarte al baluarte para que hables con Tecote. Aunque no sirva para nada. No tan deprisa. Necesitaré algo más. Madre mía, qué diálogo, ¿no? ¿Qué es este sitio? Cresta Rocosa es un puesto de avanzada. De cuando los clanes estaban en guerra. Esta foto me gusta más porque como el logo va en un lado. Su propósito es proteger la entrada del valle. Y vigilar lo que ocurre a sus pies. Ahora sirve para vigilar a las fuerzas de regala. Si tuviera más soldados, haría algo más que mirar. Aunque no sirva para nada. Aunque no sirva para nada. ¿Y eso qué significa? El baluarte no ha sido tomado desde que se creó nuestro clan. En su interior, Tecote se considera invulnerable. Se insiste en desafiar las órdenes de Ekarro. Una forastera y un mariscal mutilado. No lo harán cambiar de idea. Parece que tu jefe no opina igual. Esa es la única razón por la que estoy aquí. Hablando contigo. ¿Qué hace impenetrable al baluarte? Está construido con rocas. Impenetrables a un ataque frontal. Nada ni nadie ha podido penetrar en él. Yo soy el único que puede ayudarte a entrar. Escucha lo golpe que estoy dando. Es una mierda esto. Tengo que mirarlo del micrófono porque me estoy dando así en la pierna para que se suba el gato y se escucha todo. Pero fuerte. ¿Por qué sabes que Tecote no nos escuchará? Una víbora a salvo en sonido solo escucha a su siseo. Vamos, cuéntame algo más. Ekarro dijo que eres del clan del cielo antes de ser mariscal. Necesito saber lo que sabes. Tecote es vengativo de un conspirador. Si tuviera agallas hace mucho que habría ido a por el carro. En su lugar quiere la jefatura y se esconde en el baluarte. Haciendo tiempo para que sus rivales se debiliten entre sí. ¿Te parece suficiente? No. Por ahora. Por ahora. ¿Por qué crees que las fuerzas de regala mueven máquinas por el valle? Hay informes similares de las tierras de los clanes. Los rebeldes reúnen máquinas ahí fuera. Pero su control sobre ellas no dura mucho. Las llevan a campamentos. Y entonces allí pasa algo, algo. Algo. Que dice que su control sobre ellas sea permanente. Pasa algo. Un sabotaje en dos fases. Yo. No lo tengo claro. Lo peor no es eso. Dicen que los rebeldes buscan máquinas más grandes. No sé de qué tipo. Tirar a los saurios. No. No joder, señor. Los rebeldes, pero su control sobre ellas no dura mucho. Las de campamento. Un sabotaje. Yo. Lo peor no es eso. Dicen que los renoset. Estabas en la embajada. Que no me dejan saltarme las cosas. Así es. Siento lo de los otros mariscales. Sus muertes no quedarán inmediatamente. Aún estás sanado. Yo nunca sanaré. Pero eso no me impedirá destrozar los cráneos que haga falta. Menos mal que estás de mi parte. Sí. A ver, ponte aquí. Ponte aquí. Bueno, ¿cuál es el plan? El baluarte está al suroeste. Sin duda nos toparemos con las tropas de regala por el camino. O nos abrimos paso luchando. O buscamos el modo de esquivarlos. En todo caso, no será fácil. Nunca lo es. Acabemos con esto. Acabemos con esto. ¿Cómo harás que Pecote envíe a sus aspirantes? No lo haré. Vamos. Los Tenac respetan las armas y la fuerza del retero que las plantea. ¿Qué vale alguien que carece de eso? Bueno, por suerte peleamos bien, pero esperemos no llegar a eso. ¿El valle entero es territorio del Clan del Cielo? Sí. El clan lo ha defendido durante generaciones. ¿De quién? De otros clanes Tenac. Incluso de los Karja, tiempo a... Era un búho, ¿eh? Lo que estaban dando por él. Pregunta a los capellanes. Cuando abandonaste la arboleta, ¿cómo supiste que aceptaría ayudar al carro? Cuando el jefe se propone persuadir a alguien, lo hace. Rebeldes al frente. Rebeldes al frente. Están despedazando esa máquina. Sájalos. O vas a Hurtadillas. Yo te sigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me importaría comer algo. Como uno de esos sabrosos platos de Boca Salada. No te muevas por Astena. Por los mariscales caídos. ¡Muy antecito refuerzo! Me he equivocado, pero... Alarma. ¡Alarma! ¡Va a atacar por arriba! No he sido batalladita en el centro. ¡Aj, no! ¡Aj, no! ¡Aj, no! ¡Aj, no! ¡Aj! 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 ¡Ah, qué hay yo, tío! ¡Ah, qué hijo de puta! Vámonos Ahí la ratita Vamos corriendo, niño Esos rebeldes recolectaban piezas de máquina Quizá para hacer más sabotajes ¿Y Tecote no hace nada? ¿Para qué? Si ya posee el baluarte Yo crecí tras la muralla La falsa sensación de seguridad que transmite Es algo normal Más rebeldes En el claro Tú primero Lucha con honor Coño Se le viene el can Con, 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 con Con, con, con Espera, espera, espera que me levante La gota, ¿tú y yo? ¿A qué va por culo, niña? Ahí está No, me he muerto ¿Qué hora hay de dejar de ir para las cosas? Casi te pillo, cabrón Me caco en todo lo que sea A ver si te pongo esto Ya verá Te voy a colocar esto No sirve de nada No sirve de nada Explosión, hermano Ahí sí Ahí es No sirve de nada 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 Alfonso We Coño